La patrona de los marineros, la Virgen del Carmen, salió de la parroquia de Nuestra Señora de la O a las 12 de la mañana del sábado 16 de julio, una mañana más calurosa que las precedentes para dirigirse al embarque ya tradicional en la playa Cruz del Mar, a los pies del Corral de la Longuera, en el histórico Muellecito. Hasta allí fue acompañada por una multitud de devotos chipeneros y visitantes. En el paseo de la Cruz del Mar, una lluvia de pétalos saludaba a la Virgen de los Marineros desde los balcones. ¡Mira! 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 ¡Mira-Mira! ¡Mira! 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 También está acompañando... Tras la bendición de las aguas en el paseo de la imagen por la costa chipionera a bordo del pesquero local Manguita de Juan Gómez Durán y acompañada por una multitud de embarcaciones engalanadas para la festividad, la siguiente cita eran a las dos y media de la tarde en la lonja pesquera donde se homenajeó al hombre del mar 2011, Diego Durán el pejito, toda la institución de la pesca y el marisqueo y también veterano de los prácticos. Bueno, en primer lugar en nombre de mi familia, de mi padre y del mío propio quisiera darle las gracias a la cooperativa de pescadores, a Ramón su presidente y al ayuntamiento de Chipionera, por este homenaje que le hace a mi padre que sin duda se lo merece. Quisiera darle las gracias al ayuntamiento, nos lo ha dicho, pero vamos, y no lo ha dicho otra vez. Mi padre esta noche cumple a las 12 de la noche cuando tiene los puentes los 21 años. Todavía, todavía él coge el móvilete de verdad y va a mariscar. Yo creo que lo único que nos queda es pedirle a la Virgen del Carmen que le dé a todos los marineros de Chipiona y a los demás, y puede ser, la misma edad, la misma salud y la misma vitalidad que tiene mi padre. Que este es lo que nos ha dado a todos. Y muchas gracias a todo el mundo por el que me ha dado a mi vida. Bueno, yo como alcalde de Chipiona a mí me gustaría hacer hoy dos felicitaciones, un recordatorio y un ruego. La primera felicitación, como no, a toda la familia de todos los marineros, que tienen que estar felices por poder tener hoy a tu patrona, a tu hija, a tu hija del Carmen, con todos nosotros en este recinto. Espero que paséis un día muy feliz y que la Virgen del Carmen proteja. En segundo lugar, una felicitación, como no, a Diego. Felicitación por su cumpleaños. Esta noche cumple 91 años. Y yo, sinceramente, yo quisiera llegar a los 91 años como él, con una mente tan lúcida y siendo capaz de coger todavía la móvilete para ir a hacer lo que siempre le ha gustado y lo que siempre ha hecho. Trabajar en el mar, hoy desde los corrales, en su día, como práctico de este puerto durante 48 años. Hay que felicitar a Diego, hay que felicitar que una persona como Diego sea capaz de estar hoy entre nosotros con esa mente tan lúcida y tan capaz. Y en tercer lugar, yo quería hacer un recordatorio. Un recordatorio de una persona que no está con nosotros, pero que le gustaría y seguro que está con nosotros en la venta. Y está también presente con su capote, representado en lo que es la vestimenta que trae hoy la Virgen del Carmen. Ese capote de José Ortega, que espero que la Virgen del Carmen le proteja, como nos ha protegido a todos, como ha protegido a Diego, y como estoy seguro, que era la petición que hacía que nos proteja a todos los marineros de Chipiona y que veamos un futuro mucho más feliz para nosotros. Muchísimas gracias, muchas felicidades a Diego, muchas felicidades a los marinos. En el mismo lugar, a las siete y media de la tarde, se celebró la Eucaristía, tras la cual salió la procesión para recorrer las principales calles del casco antiguo chipionero. En el barrio y la calle larga, los vecinos han colaborado como nunca, adornando de una forma sencilla y elegante ese lugar tradicionalmente ligado a los hombres del mar. Allí se vivieron algunos de los momentos más emotivos. Este año, el paso de la Virgen ha sido cargado por primera vez por la cuadrilla del Palio de los Dolores de la hermandad de nuestro padre Jesús Gautivo, con su capataz Germán Marín Portillo al frente. Precisamente, no han faltado la cita a los sones ya habituales de la banda de música de Julián de Cerdán de Saluca de Barrameda, ni la escolta de infantes de marinas reservistas. La magnífica climatología reinante ha contribuido al mayor esplendor del procesionar de la patrona de los marineros. A las 12.00 rompió la noche el primer cohete de aviso para el esperado colofón de la festividad de la Virgen del Carmen. Los fuegos artificiales ponían el broche final a la celebración llenando de color y emoción la playa de la Cruz del Mar. ¡Gracias!